Mi familia ahora mismo está en Kiev y Kiev está siendo bombardeado Yo y mi padre le hemos propuesto a mi tío que saque a mi primo de 11 años Y mis primas de 8, 6, 4 y 2 años y que se vengan para España Y ahora mismo está en línea y me tiene que responder si es un sí o un no Yyyy, hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vlog Y hoy va a ser uno de los días más importantes de toda mi vida Y es porque hoy, tanto yo como mi padre vamos a proponerle a mi tío Para que se mude desde Ucrania a esta casa de España Sí, sí, toda mi familia que está en la guerra de Ucrania Posiblemente se muden a la Five House Al final de este vídeo sabremos si realmente se van a mudar aquí o no Pero antes vamos a despertar a Nakal Aquí tenemos 500 pelotas multicolor de plástico Y todas estas van a acabar ahora mismo en la cabeza de Nakal Eso sí que si hoy quiero más de 10.000 nuevos suscriptores al canal Simplemente tenéis que hacer así, pum, pum, pum Reventar el botón rojo porque estamos a punto de llegar a los 2 millones Así que 3, 2, 1, ¡Buenos días, Nakal! ¡Muy buenos días, tío! Estás ahora mismo en el paraíso de las pelotas Las pelotas, el paraíso De las pelotas El paraíso, Nakal Bro, lo vais a recoger todo ¡Pum, pum, pum! ¡Nakalista! ¡Nakal! ¡Ostias! Me dan todo el ojo, tú Bro, estaba echándome una pista Pero me dan todo el ojo, bro Pero en todo el ojo abierto Vale, pero estás bien, perdón Sí, sí, sí Que le quería dar a Franera, tío Pero no lo has pasado Vale, he visto que estáis muy graciositos Y como os he visto a los dos animados Os reto a los dos a un combate de boxeo ¡Uuuu! ¡Me gusta! Vamos a hacer tres combates El primero, Nakal contra Franera El segundo, Harta contra Franera Y el tercero Y creo que va a ser el más importante Y el que gane entre yo y Nakal Se va a llevar esto Porque Franera, lo siento, pero... Yo... Bueno, Franera no sabe mucho Así que el que gane Se llevará el título de campeón de la casa Dejemos esto aquí Para que vosotros lo veáis Así que 3, 2, 1 ¡El combate empieza ya! First round, let's go Ahí va Nakal Franera que no sabe ni por dónde le va a venir Nakal, Nakal que viene Nakal que le da a Franero Nakal gane el pasito de los pasitos Franera, 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 Franera No sabe ni por dónde le viene Chicos, 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 chicos Os habéis ido del ring El ring es ese cuadrado Así, así Y al final de las maderas Ese es el cuadrado 3, 2, 1 Round 2 Franera que ya va pillando confianza Nakal que le aguanta la posición Franera que se empieza a motivar un poco Empieza a hacer el pasito Nakal que sabe perfectamente Que en cualquier momento le da un puñetazo y lo mata Vamos, Franera, tú puedes Pero métete dentro del ring, hombre Vamos, Franera Esta es Franera Se motiva Eres guapísimo Mírate Mírate, Dios Franera, espamila Franera, ¿ves ese título? ¿Estás visualizando ese título, Franera? Lo veo Pues besa por ese Besa por él Franera, no te das miedo No retrocedas Todo el mundo está apoyando a Franera Franera 3, 2, 1 Round 3 Franera Franera, 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 Franera Yes Franera, ¿estás bien? Oh Franera ¿Te ha metido un leñazo? Franera, ¿estás bien? Buah ¿Cómo te encuentras? Buah, acabas de meter un cerrellón Esto es lo que pasa cuando te enfrentas al 9 veces campeón de casa Buah, me tiembla todo, bro Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien Va, levanta Tú puedes Va Pues ahora me toca a mí contra el señorito Franera Arta Franera Que comience el combate, señores A la derecha Arta Y a la izquierda Voy, Franera Mi primer combate de esta casa Ahora mismo Para ser el campeón Franera, muchísimas, pero que muchísimas suertes Para ti Arte que se pone Arte que se pone Arte que se pone Pisa crochet, pisa crochet Recto, 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 recto Intenta el gancho y Franera se va contra los matorrales No queremos eso, eh Tendrás que ser descalificado Ya sabemos que no se puede hacer eso Tenéis que delimitaros al cuadrado del ring, señores 3, 2, 1 Sigan Franera, Franera, Franera Ahí está Arta jugando psicológicamente con Franera Jugando con su mente, su cabeza Es un genio Franera al suelo Franera se quiere retirar Bueno, pero has aguantado Aguantado un mero asalto Vale, Franera Franera ha aguantado dos contra mí Y dos contra Arta Bueno, una y medio podríamos decir Es que Franera es el único que creo que no sabe empelear Pero bueno, estaba bien Franera Y ahora me toca enfrentarme contra el rival más duro de esta casa Por el título del campeón Los dos ganadores de esta velada Se van a enfrentar en la gran final 3, 2, 1 Ya Suerte, Nachar Muchísima suerte La vas a necesitar ¿Por qué no voy a necesitar? ¿Tú qué te crees? Que soy como Franera Que voy a por ti, eh Te digo que voy a por ti No tengo miedo, eh Es que se... Se que se va a... ¡Olo, hola, 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 hola! ¡Olo, hola, hola! ¡Olo, hola, hola! ¡Olo, hola, hola! ¡Olo, hola! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Me va a caer! ¡Wow! ¡Wow! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Esto se pone bien No se ha notado para absolutamente nada ¡Lácar, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien Arta me ha puesto una trampa Para que me caiga A ver, de momento el cinturón es mío, eh 3, 2, 1 ¡Sigue el combate! ¡Ojo la metralleta de Nacar, eh! ¡Fua! ¡Fua! ¡Yo te digo! ¡Fua, ya sabía que ibas a ir a por mí! Por la espalda no, por la espalda no ¡Round 2! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Fua, 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 ya, ya, ya! Vale, yo creo que habrá que hacer un descanso, ¿no? ¿Está bien, Nacar? Pues que le metí una buena, eh Bueno, la primera ronda la hemos empatado La segunda creo que he ganado yo Falta la tercera, ¿no? Ha venido una suscriptora en medio del combate boxeo Así que vamos a hacernos una foto con ella Vamos a hacernos una foto Venga, va, chicos Ahí está Muchas gracias Que vaya muy bien Igual Y con cuidado Porque están robando otra vez mucho ¡Halo! Bueno, vamos a seguir con la pelea Empieza la tercera ronda, señores ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Mucha suerte, Nacar De momento El título de campeón Pertenece al rusito Y esto me lo voy a poner yo hoy ¿Cómo lo sabía? Ojo que empieza Nacar, eh ¡Olo, olo, 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 olo! Vale, pa'l rin, pa'l rin, pa'l rin ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Y yo también, yo también sé Yo también sé Yo también sé Yo también sé Ojo, Nacarín Esta que se enchicha ¡Nacar! Sigue el combate, chicos ¡Vamos! ¡Ojo, harta! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Venga, vuelve al rin! Ojo, Nacarín Esta que tiene complicaciones Pa'l rin, pa'l rin Diez segundos Que revientas el todo ¿Estás bien? ¿Bien o no? ¿Vas a ser? ¿Sí es o no? ¡Tres, dos, uno, ya! Pues que si lo de una fuerte, tío Lo voy a matar Es que no quiero darle una fuerte, tío Madre mía, Nacarín Esta en las últimas No sé ni dónde está Nacarín está lo que está haciendo Guardar energía, eh Yo creo ¡Olo! ¡Olo, hola! ¡Olo, hola! ¡Se ha reventado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hombre! 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 Ha sido muy igualado Estás bien, Nacarín ¡Eh! ¡Eh! Seré campeón Vale, levanta, va ¡Buah, que así te tiro al agua! Sí, sí, sí Os lo prometo que justo cuando estaba corriendo Estaba a punto de tirarme al agua Porque digo ¡Eh! ¡Buah! Te lo prometo por lo que más quieras Es que no sabía ni que estábamos ahí Pero más de aquí una Que ahora estoy súper mareado ahora mismo Ya sabéis O sea, esto es combates entre amigos No vamos a hacernos obviamente daño Y simplemente pues ha salido, ha surgido De hacer un combate entre todos Y ya está, ¿no? No, no pasa nada Estoy bien, estoy bien Lo que pasa es que Cuando llevas el casco Y te dan tantos golpes seguidos No ves por dónde viene el golpe Entonces al no verlo Tengo que cubrirme todo el rato Y me dan tantos impactos Que llega un punto que veo borroso Y ahí es cuando me he tirado para adelante Y casi lo he tirado a piscina Y el campeón De la casa Del Team 5 Es ¡Alto! NACAR la verdad lo ha hecho bastante bien Pero bueno, ha sido NACAR se lo ha cumplido un poco A mí también, ¿eh? Es un título compartido Yo y NACAR Arrachadores de la casa Volveré a por este título Este título algún día será mí otra vez ¡Es mío! ¡Bien! Después del combate de boxeo Que ha sido bastante divertido Y nos lo hemos pasado bastante bien Toca volver a la realidad Antes de enseñar lo que voy a escribir Ahora a mi tío Y la propuesta que le voy a hacer Porque ellos ahora mismo están en Ucrania Vamos a ver lo que está pasando Rapidísimamente No tardamos ni dos minutos Ya sabéis que los vídeos originales Los tenéis en la descripción Séptimo día, ¿eh? Resumen del séptimo día En la guerra entre Ucrania y Rusia Empezaremos como siempre Por el frente sur Por aquí ha pasado algo bastante importante Ya que Gerson Finalmente ha sido tomada por los rusos Y todas las miradas Están puestas en Nicolai Es la del Mar Negro La cual lleva varios días Siendo asediada Y es que allí los ucraneros Esperan hacer una defensa final Con toda la gente que ha podido escapar de Gerson Y de momento ya han reportado La destrucción de una gran columna De blindados y vehículos rusos En Odessa continúan los bombardeos Que asco día Estoy totalmente en contra De lo que está pasando ahora mismo, tío Si los habitantes de la zona Se preparan para una más que probable Invasión anfibia La central nuclear de Zaporilla Todavía no ha sido invadida Y los mismos trabajadores de allí Han montado barricadas en la carretera Que lleva a la zona Para resistir lo máximo Recordaros que en el otro vídeo Básicamente explicamos Que aquí hay una central nuclear Muchísimo más potente Que la de Chernobyl Que si explota Creo que son unas Diez veces más de Chernobyl O sea, si explota eso Estamos jodidos Que pueda Y a las malas Se colocarán haciendo un muro humano Para impedir el paso de los tanques En el otro lado Los rusos ya han conseguido La conexión con las tropas de Donetsk Así que ahora están concentrados En hacerse con la última ciudad de la costa Y la más importante de la zona Mariupo De momento están lanzando bombas A sus calles Y la invasión terrestre Va muy lenta Y nos vamos al norte En Kiev Los... Vale, por favor Por Kiev Esto es lo que Por así decirlo Sin decir nada a nadie Donde está mi familia Sabéis Entonces Quiero verlo Los rusos están abriendo paso Un poco por el oeste En un intento de rodear La capital ucraniana Buscando caminos peor defendidos También por la derecha Hay una columna Que está rodeando la ciudad Venga Y ahora Respecto a otras noticias Fuera del mapa de la invasión Rusia ha violado el espacio No me esperaba esto de mi país Os lo prometo Calcula que ya hay Más de un millón De refugiados ucranianos Por culpa de la guerra Pero mayormente En Polonia y Rumanía O sea que seguramente Este conflicto Lo convierta en el mayor éxodo Desde la segunda guerra mundial En Europa En el día de hoy Se reanudan las conversaciones De paz Esta vez será en la frontera Por favor Por favor Que lleguen ya La paz Entre Bielorrusia y Polonia Y se pondrá encima de la mesa Un posible alto al fuego Recordad que Rusia La última vez pidió Un posible alto al fuego Por favor Ya Para terminar Por primera vez Los rusos han reconocido Que han tenido muertos Entre sus filas A raíz de esta semana De invasión Dicen que han perdido 498 soldados Y 1600 heridos Y los ucranianos Por su parte Confirman la muerte De 2000 civiles Mayormente fruto De los bombardeos Pero bueno Sobra decir Que es una guerra Y hasta que no se acabe El conflicto No se sabrán Los datos reales De los unos y de los otros ¿Y vosotros qué opináis? ¿Eis que las negociaciones De paz van a servir para algo? Venga Póndamelo en los comentarios Hasta luego Locopixas Uff Por favor Que si sirvan de algo Por favor Por favor Resumen del octavo día De la guerra En Odessa ya se pueden ver Desde tierra Todos los barcos rusos Que están esperando La orden de... Que locura Todos los barcos Tío esperan Es que es una locura En barco Según las últimas informaciones Han partido otros Cuatro grandes buques De asalto Amfibio Y tres con misiles Desde Crimea Por lo que seguramente Durante este fin de semana Empiecen con el ataque final Los ucranianos de Kherson Se resisten a dar por perdida A la ciudad Y continúan con la lucha Pero vamos Que allí los rusos Están metidos hasta la cocina Y aquí está el PRI Madre mía De la muerte hermosa Tío Es que... Cuántos puestan Es que... El tema importante Que ha pasado el día de hoy Que es el de la central nuclear De Zaporilla De la que tanto te he estado hablando Estas últimas jornadas Y es que las tropas rusas Que ya las están asediando Pues en mitad de los ataques Uno de sus bombardeos Ha impactado en la propia central Causando un incendio En un principio Se temía lo peor Porque los bomberos No podían moverse por la zona Ante el temor de que les pasase algo Pero estaban ahí disparando Pero finalmente Con el paso de las horas Han ido y lo han sofocado De todas maneras El fuego son Es otra maldita central nuclear Más fuerte incluso Que la de Chernobyl Y como eso ya Haga boom Estamos muy jodidos Madre mía Es que cada vez que escucho esto Y que mi país está haciendo esto Es que me da... Es que me da... Me hace un nudo aquí Y repugnancia Tío Solo ha afectado A un edificio de formación Y a otro que se usaba de laboratorio Así que de momento No hay que preocuparse Porque no han tocado nada Esencial y crítico Pero ya te hagas Menos mal tío La segunda reunión Para conseguir la paz Vamos por favor Por favor Esto es importante Reunión para conseguir la paz Esto es lo más importante Ha dado como resultado Poca cosa la verdad Pero lo más importante Es que se han aprobado Varios corredores humanitarios Para evacuar civiles De las ciudades astriadas Vale Menos mal O sea Han como hecho Como unas construcciones Para que los civiles puedan salir Y de momento eso es todo ¿Crees que puede pasar algo importante Con la central nuclear ucraniana? Mira Como explote una central Es perfectamente Que todo esto Nos llega a nosotros Directamente vamos Y por el aire Y ahora viene Lo más importante De este vídeo Mi familia ahora mismo Está en Kiev Y Kiev está siendo bombardeado Yo y mi padre Le hemos propuesto A mi tío Que saque a mi primo De 11 años Y mis primas De 8, 6, 4 y 2 años Y que se vengan para España Y ahora mismo Está en línea Y me tiene que responder Si es un sí Para venirse a esta casa O un no He estado hablando con mi tío Obviamente pues le he preguntado ¿Qué tal? O sea ¿Qué estáis haciendo? Y todo eso Y pues me ha dicho Que obviamente pues los niños Tienen miedo ahora mismo Que están súper Pero que súper preocupados Y que la situación Está jodidísima Entonces yo esta mañana Le he soltado ¿Y por qué no os venís a España? ¿Y os quedáis para siempre A ir en España? Claro Ahora mismo está en línea Pero es que No sé Todavía no me ha respondido ¿Sabéis? Vamos a seguir esperando su respuesta Pero yo personalmente Espero que acepte Y se piense bien las cosas Porque es que Irse por ejemplo a Polonia A unos países de ahí Es que es irse a otro país Sin absolutamente nada O sea Sin nada Y venir a España Pues al menos estamos Toda la familia juntos Así que espero Que decidan venir Porque nosotros Le acogeremos Todo nuestro corazón Así que muchísimas Espero que muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que todo se solucione Espero que No pase nada más grave Yo he sido harta Suscribiros al canal Dejar Vuestro pedazo de like Y adiós Chau 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 Chau